Aquí viene José y su enamorada Con su aliento fresco la tiene fascinada Colgate triple acción Miren a papá sonriendo impresionado Su sonrisa blanca se ha multiplicado Colgate triple acción A Diana la hermanita el diente le creció Más fuerte y resistente Colgate le ayudó Colgate triple acción Para reflejar tu aliento Dejar tus dientes blancos Y protegerte de la calle Colgate triple acción Una super mamá con que colgate triple acción Fresco la abriente de protección ¡Gracias!